Para Alianza seguramente intentará escaparse de ese promedio que lo está persiguiendo y ojo que vuelve. Leonardo Saldaña que agranda su posición al centro sobre la carrera. ¡Acoste! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Alianza Petrolera! ¡Que sueña con la permanencia en el fútbol profesional colombiano! ¡Sueña Alianza Petrolera con ser protagonista en la Liga Betplay! ¡Centro perfecto, media altura! Sebastián Acosta el cabezazo en la ofensiva con potencia. Cae en cara la moneda a favor del local jugada lícita, todo legal. Al buen centro de Leonardo Saldaña. Alianza Petrolera tiene uno. Deportivo Pasto cero. Carlos Alemán lo analiza en Win Sportsman. Decíamos que este era un partido de bandas y es por allí por donde llega el primer gol del compromiso. Muy bien por Sebastián Acosta. Miren, no sé cómo le hizo para llegar tan solo Saldaña para mandar esa pelota. Claro que sí sabemos porque hay una gran triangulación donde interviene Luis Miguel Angulo. También interviene Saldaña que pone una pelota como con la mano para que llegara Acosta. Bien. Administrando la posesión Alianza Petrolera. Rubén Manjarres. Atentos con esta. ¡Mayer! ¡Qué golazo! ¡Mayer! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Alianza Petrolera! Apaguen todo. Enciendan las luces que más brillan. ¡Mayer! Aparece Gil. Nombre de calidad. Sinónimo del gol. Su apellido al número 26. Jugada espectacular de Alianza Petrolera. Tejeron en campo rival. Ataque directo. Nada que hacer para Diego Martínez. Cae en cara la moneda a favor del local. Alianza Petrolera tiene dos. Deportivo Pasto cero. Carlos Alemán en Win Sportsman. Señoras y señores, con ustedes, Mayer Gil. ¡Qué golazo! Tremenda. La habilidad para mandar esa pelota así, de esa manera. Pero también el colectivo de Alianza Petrolera se ha marcado un real golazo. Golazo con todas las mayúsculas. Un golazo con todos los caracteres. Es que jugada, no solo colectiva, sino también individual de Alianza Petrolera. Lo celebra Boder. Lo celebran los amantes del fútbol. Porque acabamos de ver un gol. Sí, señor. Como usted lo dice, Uber. Un golazo. El activo Pasto sobre el final del partido. Sabe que no defraudaron. No, la verdad es que ha sido uno de los... No me acuerdo de los partidos de la fecha de dos, pero este es uno de los grandes partidos que hemos tenido. Gilberto Alcatraz García. Alcatraz García. Llegó el gol. 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 Llegó el gol para el Deportivo Pasto. Con suspenso y ayuda de José Luis Chunga. Ilusión óptica, pero el balón besa la red y vale. Claro que vale para el descuento del volcánico. Deportivo Pasto tiene uno. Alianza Petrolera dos. Carlos Alemán en WinSportsman. Sí, nos quedamos con el error de Chunga que se le escapa la pelota. Algo que es totalmente inusual en él. El gol del Deportivo Pasto que le mete el ingrediente que le faltaba a ese partido. Aún no termina Luis Miguel Angulo. Entonces la figura y vamos con Morales también. En el campo que defiende el Deportivo Pasto se anima. Andrés Felipe Morales al centro para Mayer. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Alianza Petrolera! ¡Que sueña el equipo de Uber Boder con ser protagonista en la Liga Betplay! ¡Gracias fútbol! ¡Qué felicidad! ¡Qué partidazo sobre el final! Morales desbordaba. Y al buen centro con Mayer Gil Borre en todo. ¡Aquí está la figura del partido! ¡Cae en cara la moneda para Alianza Petrolera que tiene tres! ¡Tres para Alianza la máquina amarilla! ¡Uno para el Deportivo Pasto Carlos Alemán en WinSportsman! Cierra el partido, la figura del partido. Mayer Gil ingresando desde el banco de los suplentes. El hombre que le dio la efectividad y que le da los tres puntos. Alianza Petrolera en un partido que era vital por la lucha para mantener ese promedio.